Bueno, estamos mirando este motor de Toyota que quedó ya en el blog, llegado a este punto que vemos que tenemos estos caños de agua, todo por acá afuera, este es el intercambiador de calor del aceite o radiador de aceite, esto trabaja presión de aceite por adentro y agua por afuera, si nosotros miramos y observamos que el motor trabajó sin líquido refrigerante, sin aditivo y que está todo corroído y vemos por acá que está todo corroído, inclusive este motor se mandó a rellenar la tapa de cilindro de tanta corrosión que tenía, llegado a este punto, podemos tener todos estos caños tapados, no hay manera de controlar el caudal que desplazan estos caños, esto sabemos que cuando lo vayamos a desarmar, sabemos que va a estar todo podrido por adentro, va a estar todo mal, llegado a este punto en que desarmamos todo este motor, llegado al punto en que lo estamos haciendo prácticamente nuevo, bueno, es un paso más, va a dar un poco más de trabajo, pero hay que hacerlo, hay que llegar al final del asunto, porque si no, estamos haciendo un motor que no sabemos al poco tiempo que va a pasar, si estos caños se van a destapar, si estos caños están podridos, le echamos ahora, empieza a trabajar con refrigerante y se empieza a aflojar toda la mugre de adentro dentro de los caños se tapan, en el radiador de aceite no sabemos la condición que está adentro, probablemente esté todo tapado y una vez que empiecen a poner líquido refrigerante de aditivo, se empieza a aflojar la mugre y empieza a tapar todo, entonces va a haber que sacar todas las medallas, todas estas medallas y todos los caños, esta medalla de acá atrás y todos estos caños, estos caños son muy difíciles de sacar a veces, porque están muy agarrados, a veces están estañados, están clavados con estaños en caliente y son difíciles de sacar, pero no tenemos otro remedio, la condición de estos motores cuando trabajaron sin aditivo en el agua, hay que darle hasta la raíz, incluso voy a ver acá, a ver si se pueden ver ahí, la condición de que está la caja de termostato, ahí vamos a tener que hacer alguna solución, el termostato trabaja de adentro, miren como está eso, eso no puede estar así, llegado a este punto, hay que darle para adelante y llegar hasta el final, el misterio de la varilla es aceite, no? siempre te queda esto clavado acá, a veces sale fácil, y a veces están agarrados, los motores japoneses sobre todo, están clavados ahí, bueno, tenés que ver, por el otro lado, como viene el asunto, y a veces tenés que hacer, hasta una herramienta, para lograr sacar la varilla de aceite, si no logras sacar la varilla de aceite, no vas a poder ni limpiar, ni poder mandar a rectificar el motor, vamos a tomar la medida de la varilla de aceite, por afuera, y vamos a buscar un botador de igual medida, a ver si lo podemos empujar, bueno, acá conseguimos un tornillo de 10 milímetros viejo, acá está la varilla de aceite, que nos sale todo para arriba, y la vamos a empujar desde acá, primero suave, que calce, ahí movió, y ahí salió, acá salió, acá la tengo, ah, esta varilla de aceite, si vos no la sacas, no vas a poder, este, mandar a hacer la, la superficie del loco, por ahí da trabajo, las abrazaderas, hasta la mitad, este caño, todo esto, de alguna manera, hay que sacarlo, si vos no lo sacas, te vas a quedar con la duda, de que si estaba bien, si estaba mal, por arriba, y ahora esto que tiene pinta de rosca, a veces no tiene rosca, está clavado con estaña y ahora vamos a poner la pinta de rosca, y ahora vamos a poner la pinta de rosca y ahora vamos a poner la pinta con estaña, esto lo correcto sería calentarlo para sacarlo y miramos el caño de frente si lo miras de frente mira como esta eso adentro ahora te parece hacer un motor y dejar este caño todo podrido así y este caño es de chapa, o sea en cualquier momento se agujerea y chau, te quedas en pelota si tenes que adaptar un caño, se adapta un caño, si tenes que mandar hacer un caño, mandarse un caño, si tenes que hacer un caño, yo que si hace lo que quiera, pero eso si no puede quedar, porque tira la plata ahí va a salir, en algún momento va a salir porque es una nación por ahí te vas a encontrar los que dicen, no, esos caños me los toques, dejalos quietos si dejalos quietos, pero después, si te tenes que poner a lidiar con un caño con el motor puesto, te quiero ver ah, viste que no tiene rojo ni carajo, ahora mira como está esto ahí adentro, chapa podrida, ahí está, y hago que te parece, que esto lo dejamos así, ahora te parece que esto está bien así, no te parece que mañana, vos te pones, a ponerle, ahí, para que afloje el óxido, porque te acobardaste, y ahora, como no le ponen más agua, viste, ya le empiezan a poner refrigerante, le ponen ahí el coso, y esto se afloja, se pudre, se pincha, o se tapa, no hay más vuelta, hay que sacar, vamos a sacar estos dos de acá, y vamos a sacar este de acá atrás, ah, te parece que este caño, que va atrás del motor, que no tenés manera de sacarlo, que no te entran los dedos, como lo vas a dejar, lo tenés que sacar, lo tenés que ir hasta el hueso, no hay más vuelta, y vamos a sacar, y vamos a demorar, un poco más, no sé, lo que quieras, esto del tiempo, lo hace demorar, poca gente se va a acordar, ahora de que si quedó mal, se van a acordar toda la vida, en este caso, en este caso, de este motor en particular, podés usar caño de fontanero, de repente de cobre, te va a quedar un espectáculo, no creo que tengas problemas usando caño de cobre, por qué no son de cobre de fábrica, para un tema de costo, el japonés que hizo esto, bueno, le servía más, es que, pasarlo en chapa y caño, pasarlo en cobre, mirá que lindo, como está ahí, pero mirá que bien, mirá que interesante, está tapado, esto está tapado, no sé si yo dejo esta caña, no sé si yo dejo esta caña, no lo veo, bueno, ya la tengo en el trípulo de este, está, con esto, que es muy probable que el sacador se quiebre, y esto también, pero bueno, vamos a tratar de sacar, porque para eso está, Toyota 2C, mirá que Toyota Corolla y todo eso, acá en este país, hubo un furor, que adaptábamos los motores diésel, a todos, a lo que se moviera, le poníamos motores diésel, y bueno, lo que pasó, es que empezaron a importar motores, empezaron a traer motores, y bueno, este motor, por ejemplo, que es un Toyota Corolla DS, acá en Uruguay, está en un Jeep, y tiene un montón de años caminando en el Jeep, pero seguro, como todas las cosas, ya está, ya dijo, hasta acá llegué, entonces, ¿cuál es el problema que nos encontramos ahora? que tenemos un montón de autos, adaptados a diésel, que no tienen ningún problema de electrónica, no tienen ningún problema, solamente el ruido que puede hacer el diésel, y hay toda una ola, de una onda, de autos chinos, con mucha electrónica, con mucho chiringuelo, y bueno, la gente está como enloquecida con eso, entonces, cuando va a reparar estas cosas, todo le parece caro, y todo le parece un disparate, seguro, si te venden un auto chino, por 4 pesos, todo te va a aparecer un disparate, ¿no? que es un auto nuevo, ahora yo quiero ver, ese auto chino, con los años que tiene este motor, este motor es del año 94, 93, cuando Toyota hacía las cosas más o menos bien, yo quiero ver un auto chino, con 20 años arriba, a ver que esto que hace, ¿no? bueno, acá estamos sacando este radiador de aceite, este radiador de aceite, lo podemos limpiar, le podemos mandar robar, no sé qué vamos a hacer con él, y capaz que hay nuevo, ¿está? pero esto hay que sacarlo, no solo por la parte del agua, sino que por acá tenemos alerías de aceite, ¿eh? una viruta, mala vida, ande por ahí, mira, como podemos ver, acá nos encontramos con pedazo de algo, no sabemos ni de qué, ¿viste esto? todo esto, esto es limpiado, mirá lo que te digo yo del caño, mirá como está este caño acá, a ver si te puedo acercar, a ver si a vos te parece, que yo puedo dejar ese caño así, si yo no desarmo esto, y después decimos que los motores son malos, que los motores están viejos, que no se puede, mirá lo que es esto, no es que esté tapado, te haga adorno, por ahí no circula el agua, por ahí el agua no circula nada, el problema de la reparación es que lleva tiempo, que tiempo lleva el tiempo que tiene que llevar, hasta que quede bien, mirá, a los fabricantes no les gusta, que reparemos los autos, eso ya te habrás dado cuenta y ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, pero ya que no les gusta que reparemos los autos, que los autos no los hacen para reparar, si nos ponemos a reparar un auto, reparemos el auto, porque que pasa, nos jodemos todos si hacemos todo a media, porque hacemos este motor a media, no le prestamos el tiempo que le tenemos que prestar, después el auto es malo y te lo cambian por un auto nuevo, que para el que lo cambia, para el señor que cambia el auto, anda dos o tres años sin problema, pero van a perder los dos, bueno esto se va a partir, que se parta, y bueno, bueno, haremos un caño de esto, si se tiene que partir que se parta, pero que se parta ahora, que no se parta después cuando estoy armando, y estamos ahí diciendo, no, porque el auto es malo, y el otro auto es malo, y el otro, y son todos malos, bueno no hay ninguno, mirá, los motores, hay malos y hay peores, a vos te parece, que la fábrica, de cualquier marca, sea la marca que sea, vas a fabricar un motor, para que dure un tiempo indefinido, ni siquiera la Ross Roy, en este momento, está haciendo autos, para que dure un tiempo indefinido, y el cacho para que se rompe, bueno, vamos a romper este caño, y vamos a guardar la muestra, que con esta muestra, vamos a hacer, mira esto, miralo bien, a vos te parece, que yo este caño, lo puedo dejar así, cuanto puede durar este caño, cuanto más tiempo puede durar, le voy a hacer gastar la plata al hombre, me voy a gastar la plata, haciendo todo el motor, y por este caño, lo voy a perder, que sentido tiene, cual es el sentido, que es lo que voy a ganar, voy a ganar tiempo, cuanto tiempo, en el caso del que trabaje, de este oficio, de este oficio, cuanto tiempo voy a durar, trabajando en este oficio, si no me cuido, si no hago las cosas, mas o menos, lo voy a gastar, esto hay que salarlo, me voy a mostrar esto, que te parece a vos, que esto puede trabajar así, que esto está correcto, que por acá circula el agua, estoy haciendo una chinchada, esta válvula, es una válvula, que controla la presión de aceite, por acá pasan, varias galerías de aceite, acá dice, 1,5, no sé si es un kilo y medio, probablemente, es una válvula de descarga, o depresión, hay que sacarla, no hay más vuelta, saquemos la válvula, que es que pasa, si yo no saco esta válvula, mirá esta mugre, porque esta, andaba, si andaba, pero todo macanudo, todo anda, hasta que no anda más, mirá, la mugre, que tiene esta válvula, yo esta válvula, la puedo hacer así, esta válvula, trabaja con un pistón, y un resorte, que, ella tiene que abrir, trabaja así, cuando tenga una, sobre presión, en el sistema, ella abre, y descarga, esta válvula, con esta mugre, se tranca, queda abierta, o no abre, y no me relajo barra, este taponcito, es para, sacar, el litio de refrigerante, de hilo, y tiene que estar, restapado, después, inclusive, hasta lo puedo pintar, y me puedo quedar, más contento, del trabajo, que estoy haciendo, que, hace muchísimos años, hace muchísimos años, la gente, se sentía orgulloso, de su trabajo, no, había, quien trabajaba, y estaba orgulloso, de su trabajo, y, y, en este oficio, también pasa, vamos a hacer las cosas, de tal manera, que te sientas orgulloso, de tu trabajo, y, si vos trabajas, por plata, y, para que te rinda, la plata, dedicate a otra cosa, no te dediques, a este oficio, porque esto, no te va a dejar plata, te va a dejar mucho dolor de cabeza, la mecánica, no es para hacer plata, la mecánica, hay que disfrutarla, si una, no la disfruta, por más plata que te den, no sirve, bueno, ahora vamos a sacar, las famosas medallas, los famosos, este, tapones de, de blo, acá, bueno, en la mayoría, este calza, la llave 22, no es el caso, del Toyota, voy a usar una 19, a ver como anda, andale, 19 anda ahí, a ver si se ve, ahí, a ver si se ve, a ver si se ve, esta, el misterio, le sacamos, las medallas, yo tengo que sacar, estas medallas, si, o si, hay que sacar, estas medallas, mas, cuando estás, haciendo, una reparación, media grande, mirá como esta, mirá que lindo, y mirá, que no tienes, mucho tiempo puesta, si, mirá como esta, mirá como esta, ya te pague, que vos podés, ponerte, aquí el motor, eh, que te falle, que te lo desorden, por ahí, y te encuentres, todo esto, mirá que es esto, eh, que, que le decís, al amigo, no, yo se lo repare, patrón, que reparaste, cacho, esta medalla, de acá atrás, siempre, cambiada, no te arreglarís, porque te falla, esta medalla, te has que sacar, la caja, y cambio, el motor, para sacar, esa medalla, la cocina, y la cocina, que arreglar, niñera, y la cocina, que al fin, la cocina, ¿qué hiciste? mirá ¿qué hiciste? ¿como haces para limpiar sin sacramentas? ¿que reparas? ¿que estás reparando? porque es una preparación y no cambias las medallas, ¿que estás reparando? ¿y que te ahorraste? la medalla, mirá mirá como está, está ciego, ya quedó ciego y si quedó ciego mirá está ciego ahí mirá quesito te puedo imaginar si te pones limpiar eso lo que sale de ahí, ¿no? déjame ver cualquier cosa puede salir adelante bueno es más que claro que te hay que sacar de por qué hay que sacar eso no, porque si yo me pongo a hacer por eso no me dan los números y si no te dan los números no lo hagas y que es otra cosa después de todo este hincha podemos decir que desarmamos el motor ¿está? no no, porque yo desarmamos el motor en tanto y tanto tiempo en tanto y tanto tiempo en tanto y tanto tiempo sensacional el motor está desarmado cuando no queda nada para sacar nada ¿está? cuando yo no le puedo sacar más nada y después lo voy a limpiar y para limpiar el motor no es lavar un vaso, un plato que quede limpio, que quede lindo ¿eh? que quede limpio no tiene nada que ver bueno, esto es lo que vamos a hacer una primera lavada después vamos a rectificar y después vamos a dar otra lavada y después vamos a dar y después vamos a dar la final es indispensable la UN grabarlo, sacarle fotos y ver este número ¿viste? que este número no coincida con el número de la libreta ¿está? esto es indispensable con el número de la libreta el número de la libreta la libreta es que Acá se puede ver esta galdería, que es esta que está tapada, esto hay que destaparlo todo, esta pasa, esta pasa, pero mira esta, esto hay que destaparlo todo, mira los brujones vean que tiene acá adentro, dios querido esta es muy peligrosa para no existir en segundos vean, esto está tapado, pasamos un poquito, toda la costa se va a poder sacar, esta más suelta no se tiren a sacarle toda la costra y todo sino simplemente lo que está no es suelta porque si le dan demasiado, vean acá el cimpló esta limpieza es simplemente para que los brujones que no queden, que no queden el brujón es suelto que después no está penetrando no tiene que quedar inmaculada adentro y 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